La polémica intervención artística que realizó Dani Rebeco en edificios patrimoniales en Valparaíso reabre el debate respecto al filtro que se aplica para adjudicar un fondart. Mientras el alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, exige una explicación por parte del Ministerio de las Culturas y las Artes a la subtitular, justamente Carolina Arredondo, dice desconocer las declaraciones del alcalde de Valparaíso. Y por otra parte hay una mujer que es grabada agonizando hasta morir, está en pleno centro de Santiago, eso es uno de los espectáculos callejeros del Festival Teatro Mil que hoy se repite. Fernanda Ferreira nos cuenta más, hola Fernanda. Muy buenas tardes, Cati, Néstor, auditores. Si no es menor el descontento que ha generado la intervención urbana de Dani Rebeco titulada El lenguaje no alcanza, en donde se puede ver a una persona rayando edificios patrimoniales en Valparaíso. El artista se adjudicó un fondart en 2023 de cerca de 21 millones de pesos para realizar esta obra, lo que reabrió un debate respecto a qué consideramos arte y a quiénes se les otorgan estos fondos estatales. Ante esto, el alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, aseguró que hubo una infracción a la ley de monumentos nacionales, pues afectaron bienes de conservación histórica, como el Duoc UC, que se encuentra en el restaurado edificio Cousin. Además, ofició a la ministra de las Culturas, Carolina Redondo, exigiendo respuestas. Ante estas declaraciones del edil de Valparaíso, la jefa de la cartera dice lo siguiente. Desconozco las declaraciones del alcalde. ¿Y como ministra, usted cree que este tipo de intervenciones contribuye al fomento de la cultura en nuestro país? Nuestro ministerio, principalmente en el fomento al arte y la cultura, funciona a través de fondos concursables que son evaluados por comisiones externas. Eso es también lo que nos mandata la ley como ministerio. Vamos a seguir haciéndolo porque creemos que el teatro, el cine, el libro, la danza, contribuye al bienestar de las personas. Además, se refirió a los filtros que realiza el Fondarte. Cuando un postulante presenta un proyecto, debe rellenar un formulario único de postulación donde se detalla el proyecto, se están revisando los antecedentes para saber si efectivamente hay un incumplimiento a la normativa. Y de ser así, nosotros vamos a pedir que se cumpla la ley. Esta no es la primera polémica del año respecto a los fondos estatales para financiar el arte. Recordemos lo que sucedió con la piedra instalada a las afueras del Museo Nacional de Bellas Artes y que fue cuestionada por su valor. Estas son situaciones que reabren el debate respecto a los filtros que se aplican con el Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, conocido popularmente como Fondart y que es lo que se considera como una expresión artística. Una intervención callejera en pleno corazón de Santiago dejó a los transeúntes marcando ocupado. Pocos entendían lo que estaba pasando con una mujer que moría mientras era grabada por un rodaje de cine de tres tomas de plano secuencia de 300 metros cada una. Se trata de Efectos Especiales, una producción argentina-española que llega a Chile de la mano del Festival Internacional Teatro Amir. En un momento el público también se hace parte de esta ruptura de la cotidianidad y rutina. Lo pasaron increíble. Escuchemos sus reacciones. Lo disfruté mucho y las cámaras, como las indicaciones, todo muy bacán. Es un espectáculo innovador, un espectáculo que no estamos acostumbrados a tener intercambio con eso y sentirse parte de algo totalmente nuevo, a la vez emocionante. Como que rompimos caleta el contacto físico con la gente. Creo que eso fue lo sorprendente de esto porque es difícil con un extraño. Entonces todos ponernos en la misma escena o con la misma mentalidad, ya hagamos esto, fue entretenido ver todos como quisieron ser actores. En el punto de inicio el intérprete sale de fuegos artificiales y ahí empieza su agonía. Pasa por distintos estilos de música, más alegres, más tristes, baila con los edificios, rejas, autos. No vamos a contar más detalles porque esta obra se presentará también hoy. Ponga atención a las coordenadas si quieres ser parte de esta experiencia. Centeno con Alonso Dovalle, comuna de Santiago, hoy a las 8 de la tarde a Pasos del Metro Universidad de Chile. Es gratis y se recomienda llegar media hora antes. Para más información recuerden visitar teatroamil.cl Gracias Fernanda. Gracias. Que estén bien. Hasta pronto.